La Asociación de Jóvenes Patasinos Residentes en Trujillo realizará el certamen de belleza Miss Patas 2019, denominada Fiesta de la Integración Patasina, el 6 de julio a partir de las 9 de la noche en el local fundó la insurgencia. Gira a nuestra Miss que nos va a representar en el evento que organiza el gobierno regional que es el Iñicú. Quiero hacer hincapié que el año pasado nosotros quedamos como provincia de Patas, hemos quedado en segundo lugar. El evento contará con participantes de los 13 distritos de la provincia de Patas y los fondos recaudados irán destinados a la realización de actividades sociales en favor de las familias de esta provincia liberteña que viven en extrema pobreza. Los fondos los destinamos para hacer proyección social. El año pasado hemos tenido una meta de 3 mil niños, esta es nuestra meta, hemos llegado a los 5 mil niños que vamos a uno de los anexos de extrema pobreza de la provincia de Patas. La ganadora de este certamen representará a la provincia de Patas en el certamen de belleza Iñicú La Libertad 2019 organizado por la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía donde se elegirá a la Embajadora de Turismo de la Región Liberteña. ¡Suscríbete al canal!